de Génesis capítulo 1 Génesis capítulo 1 versículo 26 leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo también les dijo yo les doy de la tierra a todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla y todo esto les servirá de alimento Padre gracias por tu palabra ponga una mano en su corazón hermanos en esta noche Padre gracias por tu palabra, gracias porque ellas son vida a nosotros gracias porque a través de tu palabra podemos conocer tu propósito podemos conocer tu diseño gracias porque tu palabra nos guía Señor ilumina nuestro camino hemos creído que esta no es una noche más sino una noche de bendición te damos gracias por las personas que están en este lugar Espíritu Santo de Dios declaramos que todos los que estamos en este lugar somos buena tierra y como buena tierra las semillas que están siendo sembradas darán fruto al ciento por uno hoy es una noche de milagros aleluya hoy es una noche de liberación hoy es una noche de restauración hoy es una noche de recobrar nuevas fuerzas aleluya estamos aquí Señor porque estamos confiados en tu palabra y a pesar de cualquier cosa que haya sucedido minutos antes estamos aquí confiando en tu palabra aleluya estamos aquí confiando en ti en el nombre de Jesús amén y amén usted puede sentarse hermano aleluya mire al hermano que está a su lado y dígale que bueno que estás aquí hermano son las 11 casi las 11 y 25 así que usted tiene que estar activo, contento, sonriendo para que el sueño no lo arrope amén hermanos yo como decía nuestra hermana Amarili ella hablaba y definía lo que era el diseño y nosotros podemos decir que el diseño es el plan o es lo que se traza es el plano es la idea, es el pensamiento que alguien traza que alguien escribe, que alguien diseña y nosotros podemos leer en la Biblia, en el libro de Romanos dice que Dios es el arquitecto dice la palabra del Señor que Él no solo es el arquitecto sino que es el constructor una vez predicando yo le dije a alguien pregúntate ahora mismo quien le dijo o quien le dijo a tus padres que te crearan o quien le dijo a tus padres que naciera y la gente se quedó como mirándome y yo le decía se tumba la idea de cuando la gente a veces cree que es un accidente que es algo fortuito que es una casualidad porque ninguno de nosotros le dijimos a nuestros padres que queríamos estar aquí y el problema no es ese es que nuestros padres no le dijeron a sus padres que querían existir dando esto a entender que hubo alguien en principio que pensó en mí que hubo alguien en principio cuando yo nacía cuando yo no existía cuando yo no había nacido que pensó en mí y este alguien es Dios por eso usted ve que la Biblia dice en Génesis que Dios es el primero que piensa en el hombre y Él dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza número uno cuando la Biblia habla de imagen habla de igualdad habla de similitud entre alguien o entre algo entonces Dios está diciendo el hombre es mi imagen y no solo es mi imagen es mi semejanza y la pregunta sería si Dios no tiene cuerpo como puedo ser su imagen si Él no lo puedo ver como puedo ser su imagen pues está claro Dios estaba hablando de su esencia y Él estaba diciendo yo soy el Espíritu que doy vida voy a crearme en cuerpo y cuando forme este cuerpo me voy a entrar por eso usted ve que la Biblia dice en Génesis que cuando Dios toma el polvo de la tierra denme un momento ahí cuando Dios toma el polvo de la tierra y crea al hombre el hombre es un muñeco inerte un muñeco sin vida no se puede mover no puede caminar Adán no puede sentir no puede hablar no puede parpar no puede tocar no puede emocionarse no puede llorar tampoco puede reír no puede caminar no puede reaccionar no puede hablar ¿por qué? porque era un muñeco sin vida no había vida pero dice la Biblia Reina Valera del 60 dice que Dios sopló aliento de vida hay versiones actualizadas que dice que Dios sopló su misma esencia hay otras versiones que dice que el Espíritu de Dios se entró y que sucede que cuando el Espíritu de Dios se entra en el hombre el hombre que no caminaba empieza a moverse el hombre que no podía tocar empieza a tocar el hombre que no podía hablar empieza a hablar estoy diciendo aquí que cuando Dios entra en la vida de alguien todo lo que está muerto dentro de ti cobra vida todo lo que está inerte dentro de ti cobra vida y alguien tiene que entender que el diseño original del hombre es vivir una vida conectada a Dios por eso el que vive desconectado de Dios existe más no vive porque la vida empieza una vez está conectado a Dios no hay vida sin Dios no hay vida sin Dios no hay éxito sin Dios por eso hay quien te dice yo soy exitoso y tú le dices muéstrame tu éxito tengo un carro tengo una casa tengo un buen trabajo eso no es éxito sabe lo que es éxito el éxito a la manera de Dios como hay un escritor que escribió un libro por ahí dijo el éxito es tú conseguir aquellas cosas que ni con millones de dólares puede conseguir tengo éxito porque tengo gracia tengo éxito porque tengo perdona tengo éxito porque he sido liberado y hay gente que no se siente exitosa teniendo a Cristo y vine a decirte lo más caro nos lo entregaron gratis por eso y cuál es el diseño original bueno Amarilis hablaba el hombre pecó el hombre falló y qué perdió Adán Adán no pedió el ministerio porque él no predicaba él no perdió la iglesia porque él no era pastor él no perdió la batería porque él no era músico y qué fue lo que perdió la conexión con Dios porque hay gente que predican bien y no tienen conexión gente que tiene iglesia y no está conectado a Dios y cuál fue el problema que perdió la conexión con Dios y cómo se arruina el diseño original cuando el hombre entra en independencia tú no fuiste creado para depender de ti por eso usted va a ver que la Biblia habla en Génesis capítulo 3 acerca de la caída del hombre Adán es un hombre que nace grande sin saber nada ve a la gallina y dice tienes muchas plumas te llamarás gallina y tú te llamarás caballo un hombre que operaba bajo la esencia de Dios estoy diciendo que cuando el hombre está conectado a Dios el conocimiento de Dios fluye por tus venas entonces qué sucede mire antes de Adán pecar él se sentía estable él se sentía bien cuando Adán peca fue la primera vez que el hombre sintió miedo el pecado te hace sentir miedo dice la Biblia no lo digo yo que cuando Adán peca se escondió escucha la voz de Dios mire lo que más asusta a un niño es cuando sabe que papá lo corrige que hizo algo y papá está a punto de llegar aleluya y esto pasó con Adán él no sentía miedo porque la voz de Dios y la voz de él era la misma había comunión pero cuando él peca dice la Biblia que cuando Dios habla él siente miedo y se esconde y cuando él siente miedo y se esconde Dios le dice Adán Adán ¿dónde estás tú? abra su corazón para lo que le voy a decir lo he dicho antes pero quiero repetirlo aquí escuche bien abra su corazón Dios le está diciendo Adán Adán ¿dónde estás tú? una de las características de Dios es que él es omnisciente quiere decir que él está presente en todo lugar en todo tiempo y al mismo tiempo entonces ¿cómo es posible que Dios estando ahí cuando Adán pecó está preguntando Adán ¿dónde estás tú? pues él no estaba preguntando Maite estás en San Pedro Maite estás en Romana está diciendo Adán ¿dónde está tu esencia? Adán ¿dónde está la imagen? Adán ¿dónde está la semejanza? no está hablando de algo geográfico está hablando en un sentido espiritual y hay gente que estamos bien ubicada en las redes sociales que estamos bien ubicadas con la ropa que tenemos estamos bien ubicadas con las proyecciones que manifestamos pero en el reino estamos desajustados en el reino estamos desajustados y Dios está diciendo Maite ¿dónde estás? estás en afiche pero en mi presencia ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? y sabe lo que el Señor me enseñó a mí que la gente valida el nombre de Dios por la cantidad de actividades que tenga mire eso me quería envolver a mí y yo quería entender que yo estaba siendo validada y aprobada por Dios y Jesús le dijo a sus discípulos por su fruto los conoceré o sea vayan y salgan en todos los afiches que ustedes quieran pero al final del día ustedes van a volver al diseño original cuando manifiesten a Cristo en todo lo que hagan aleluya y que es lo que Dios quiere traer en esta noche yo sé que ustedes tienen un compromiso grande al traer este tema volver al diseño original significa regresar y quiere decir que regresar implica que ha habido un abandono en lo que se hacía antes por eso Romanos dice si por un hombre entró la muerte llamado Adana tiene que venir otro hombre hecho carne y hueso y tiene que ser tentado persuadido criticado golpeado vituperado pero este segundo hombre no va a pecar estoy diciendo que si alguien está en Cristo que suza ha vuelto al diseño original si alguien está en Cristo que suza ha vuelto al diseño original y quien es el diseño Cristo y la gente anda preocupando y diciendo no porque yo quiero escuchar misterio que me rompa en la cabeza yo vine a traerte el misterio más grande Cristo es que ese es el único nombre dado a los hombres en el cual yo puedo ser salvo para mí es el misterio más grande y cuál es el diseño pues el diseño de Dios la idea de Dios el propósito de Dios es que yo viva una vida alineada a él de manera tal que cuando Adán hablaba acá el cielo respondía instantáneamente por eso usted ve que cuando Jesucristo viene y nos devuelve todas las cosas en él en Cristo Jesús dice lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo hay una versión que dice lo que tú permitas en la tierra lo permitiré en el cielo y lo que tú no permitas en la tierra tampoco lo voy a permitir y hay alguien que tiene que entender que nosotros contamos con la misma imagen de Dios estoy diciendo aquí que cuando estás conectado a Dios operas con Dios en esta tierra y todo lo que hace tiene que salirte bien y le tengo una mejor noticia es que Dios no nos necesita a nosotros pero hace como que nos necesita es que Dios es Dios sin mí porque él es antes que yo él es empiterno alguien que tiene principio pero no tiene fin ese es Dios sin embargo él se hace como que me necesita a mí por eso él se quedó siendo un espíritu y a mí me hizo un cuerpo un cuerpo sin espíritu no se puede mover estoy diciendo hermanos que necesitamos regresar al diseño original de Dios sabe que cuando regresamos al diseño original de Dios la misma imagen de Dios es la que empieza a operar de adentro hacia afuera hay gente sonriendo y muy contento y cuando llegan a casa están llorando y sabe lo que el Espíritu Santo hablaba conmigo en días pasados me decía Maite si el hombre entendiera que ha sido codificado con la misma imagen de Cristo o sea que mi ADN no mi sangre lo que corre por mis venas no es la sangre de mis padres de mi familia no es que hay una genética inquebrantable que está corriendo por mis venas es que hay algo más poderoso que lo que yo puedo ver que está corriendo sobre mí y que lo que pasa con el diseño que el diseño de Dios en este tiempo como decía nuestra hermana Marily está queriendo ser cambiado pero cuando tú tienes su identidad tú dices yo confío en el diseño de Dios yo confío en ese diseño ese es un diseño insustituible yo confío en ese diseño ese diseño no cambia yo confío en ese diseño ese diseño no varía yo confío en ese diseño ese diseño nadie lo puede alterar yo confío en el diseño de Dios y es un diseño inquebrantable fíjese algo importante hermanos y casi me voy mire algo importante con el diseño lo primero es que dice la Biblia que Dios no solo es es el arquitecto sino el constructor casi siempre mire el arquitecto diseña el ingeniero se encarga pues Dios es todo Él es el arquitecto y también es el que construye ahora bien nosotros que somos entonces si Él es el arquitecto y Él es el que construye nosotros que somos somos el edificio que Él quiere hacer somos esa hechura que Él quiere manifestar por eso Pablo dice que nosotros somos hechuras creados a imagen y se me cansa de Él estoy diciendo aquí que independientemente de mis padres hay un arquitecto que ya me diseñó independientemente de mi familia hay un constructor aleluya que ya pensó en mí independientemente del lugar social la familia el ambiente donde yo haya crecido o la universidad donde haya estudiado o los amigos que me hayan rodeado hubo alguien que pensó en mí hace mucho tiempo hubo alguien que ya tiene un diseño y en derecho han enseñado usted ha escuchado acerca de las garantías verdad que sí usted ha escuchado cuando una gente va a tomar un préstamo y dice sí nosotros te vamos a prestar pero tienes que ponerme tu casa en garantía tienes que ponerme tu carro en garantía y si no me pones algo en garantía me pones un garante usted ha escuchado esto entonces también usted sabe lo que es el garante que si usted no paga paga su garante estoy diciéndole aquí entonces Dios su Espíritu Santo es como mi garantía aleluya yo no podía pagar por el pecado pero Cristo vino como mi garantía yo no podía crucificarme porque yo era pecadora pero Él vino como mi garantía y hay alguien que tiene que decir yo no merecía el perdón pero Él me lo dio de gratis yo no merecía la salvación pero Él me lo dio y cuál es el problema aquí hermanos que necesitamos vivir de acuerdo al diseño entonces que Él trazó para nuestras vidas y la gente no sé la gente está buscando vamos a decirlo así extra bíblicamente el diseño de Dios el diseño no está fuera de la Biblia el diseño de Dios no está fuera de la Biblia y la gente está buscando un diseño que acomode pero Dios no puede sacar nada fuera de su constitución porque Dios es un Dios justo y su justicia radica en Él hacer y cumplir lo que Él ha dicho desde el principio que en su esencia como Dios en su santidad Dios no puede variar Él no puede decir una cosa hoy y decir una cosa mañana donde único Dios varió es cuando Él dijo le dijo a Noé mira voy a destruir la tierra y como Noé agradó a Dios Él dijo mira nunca más solamente por tu causa volveré a decir esto escúcheme esta palabra que le voy a decir y no le estoy dando una libertad para que usted haga lo que quiera de la única manera que Dios pudiera arrepentirse y si usted lee la Biblia se dará cuenta que Él no se arrepintió porque Él no puede arrepentirse es cuando Dios le ha dicho al pueblo lo voy a destruir pero si ustedes se arrepienten no lo haré estoy diciendo aquí que desde el principio el deseo de Dios es bendecirte desde el principio el deseo de Dios es prosperarnos Él entonces manda un profeta y te dice Maite si no enderezas los pies te vas a caer Él no se está arrepintiendo de bendecirme no es lo que está diciendo te estoy advirtiendo de que endereces los pies porque si no lo enderezas vas a caer estoy diciendo aquí que Dios jamás se puede arrepentir de quien es Él y quien es Dios la Biblia dice que Él es amor y que hace el amor el amor cubre multitudes de errores y multitudes de pecado estoy diciendo que cuando alguien regresa a Cristo regresa al plano original de Dios y para vivir en ese plano no hay otra forma que no sea a través de Cristo hay muchos sistemas muchas imposiciones y tantas cosas hermanos que usted sabe que están sucediendo sin embargo el éxito de nuestras vidas no sólo como cristianos porque ese es el problema es que la Biblia no es dada para los cristianos la Biblia es la palabra de Dios la Biblia es la manera la fórmula la el estilo en el cual el hombre debe de vivir y fuera de ahí Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 15 yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos y separados de mí nada pueden hacer y cuál es el problema aquí que yo quiero ser bendecida pero no quiero someterme a Dios que me llaman la atención los beneficios del diseño pero el diseñador no me llama la atención que yo quiero recibir los beneficios de Dios pero Dios no me interesa tanto y le voy a decir algo hermanos porque lo siento en el espíritu hay gente que la manera más rápida de ellos conseguir lo que quieren es a través de Dios y como esa es su manera más viable más rápida ellos eligen a Dios pero es solamente el camino pero Dios no es el fin y yo lo que creo que Dios nos está diciendo en esta noche yo debo de ser el camino pero también debo de ser el fin hermanos a Dios nadie lo puede engañar y si yo estoy aquí por un beneficio propio y personal al final yo lo voy a ver al final se verán los resultados y sabe como nosotros podemos estar seguros de que estamos en el diseño de Dios cuando tú aprendes a amar a Dios por encima de las cosas que Él te puede dar porque es que la gente cree que Dios es una autoridad una deidad que está allá y cuando Dios habla yo tiemblo no Él es tu amigo Él es tu padre Él es tu consejero y Él no está en el cielo solamente Él está dentro de tu corazón y cuando tú amas a alguien ese alguien te dé o no te dé lo que tú deseas tú sigue amando a ese alguien y yo lo que creo que regresar al diseño original implica nosotros amar a Dios con todo lo que somos hermanos y con esto quiero dejarle el libro de Éxodo dice y cuenta que los el pueblo de Israel tenía por costumbre siempre en los postes de su casa de las casas de las familias plantar el siguiente mensaje y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con todo tu corazón con toda tu fuerza cuando una familia tenía un hijo y el niño ya podía caminar pero no podía hablar mucho era pequeñito desde pequeño le ataban un cintillo aquí en el bracito y ese cintillo decía amarás a Dios con toda tu mente con todo tu corazón y con toda tu fuerza no hay una cosa más curiosa que un niño y el niño todo lo que tiende es a tocar usted deja un niño aquí y le toca a todo entonces desde que el niño se viera automáticamente naturalmente iba a intentar quitárselo iba a intentar preguntar que es esto que lo tengo que lo estoy viendo y los padres responderían lo que dice ahí es que debes te amar a Dios con toda tu alma con toda tu mente y con todo tu corazón y cuál es el diseño el diseño no es un estilo de predicar eso es parte de la personalidad de cada quien el diseño no es la manera en la que Dios se mueve Dios se mueve como Él quiere y cuando Él le quiere el diseño no es el léxico no es la moda no es la apariencia no es nada de eso que alguien puede implementar eso es parte de la personalidad de cada quien cuál es el diseño de Dios el que tú y yo podamos amarlo con todo lo que somos con todo lo que tenemos con toda nuestra mente con todo nuestro corazón con toda nuestra fuerza cuál es el diseño en esta noche que tú puedas vivir una vida en comunión con Dios por eso Jesucristo dijo Padre os ruego que así como tú y yo somos uno ellos puedan ser uno en la tierra y alguien tiene que decir Señora enséñame a ser uno contigo enséñame a ser uno contigo en la casa en la universidad en el trabajo en la familia en el ministerio quiero ser uno contigo porque sabe lo que sucede cuando somos unos con Dios la carne pierde fuerza y el espíritu toma el control aleluya y cuando el espíritu de Dios toma el control hay garantía de éxito en nuestras vidas regresemos por favor al diseño original y cuál es el diseño original de Dios que tú y yo no seamos uno con Él por eso Él dice en su palabra que hemos sido creados conforme a su imagen y conforme a su semejanza póngase de pie en esta noche usted ha sido creado conforme a su imagen aleluya y conforme a su semejanza póngase de pie aquí en esta noche usted y yo hemos sido creados conforme a su imagen y su semejanza aleluya hemos sido creados conforme a su imagen yo he sido creado conforme a su semejanza hermanos es necesario que confiemos en el diseño de Dios para nuestras vidas es necesario que confiemos en el diseño de Dios para nuestras vidas yo creo que usted levante su mano al cielo aleluya y diga yo confío en el diseño de Dios para mí diga yo confío en el diseño de Dios para mí su diseño no puede fallar aleluya porque si su diseño falla él falla y la Biblia dice que él nunca falla que él nunca llega tarde estoy diciendo aquí en esta noche que confiamos en Dios porque él es fiel que esperamos en él porque él nunca llega tarde que esperamos en él porque él es santo él es perfecto aleluya y alguien tiene que decir yo confío en su diseño aunque mis ojos no puedan ver nada hoy yo sigo confiando yo sigo creyendo porque su diseño aleluya su diseño no fallará aleluya eleve su voz en esta noche eres la vez más importante para mí en honor a ti Señor en honor a ti yo rindo mi corona eres la persona más importante para mí Jesús aleluya eres la persona más importante para mí eres el que nunca me ha dejado sola eres la persona más importante eres mi amigo fiel aleluya en honor a ti lindo mis corona eres la persona más importante para mí escúchame bien hermanos es tan importante nosotros confiar en Dios que para nosotros poder mantenernos en este tiempo es imprescindible que estemos conectados a su diseño que para nosotros poder sobrevivir ante tantos ataques que golpean nuestra fe ante tantas batallas mentales espirituales familiares económicas sociales culturales que está siendo sometida la sociedad es indispensable que estemos conectados a Dios es indispensable que confiemos en su diseño y yo quiero recordarle hermanos algo que ya usted sabe Dios es fiel y solo porque él es fiel yo confío en él aleluya él es santo y él no puede mentir y por su santidad yo espero en su palabra aleluya y por su santidad yo confío en él así que hay alguien que tiene que decir en esta noche yo espero en él yo confío en él él es fiel él es su amigo fiel él nunca te ha dejado él nunca ha fallado aleluya y aunque hayamos fallado mil veces él nunca te juzgará él nunca te condenará aleluya él nunca te dejará sola en el más profundo abismo de tu vida él nunca te dejará sola él nunca nos dejará él nunca nos dejará él nunca nos dejará él nunca nos dejará aleluya tú eres la persona más importante aleluya hermana permítame orar por usted hermana divina venga más importante señor levante su mano ahí voy a orar por esta actividad y por todas las personas que trabajaron a favor de esta actividad padre en el nombre de Jesús yo declaro que tú traes nuevas fuerzas Espíritu Santo de Dios que tú renueva no solo su cuerpo sino su espíritu que hay una renovación interior Espíritu Santo y que puede manifestarse en lo exterior en el nombre de Jesús declaro en el nombre poderoso de Jesús que ningún arma correa la contratía de prosperar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo estás aquí eres por siempre mi envenido muestra tu gloria y tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo tú estás aquí eres por siempre eres por siempre bienvenido 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 muestra tu gloria Señor y tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo aleluya 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 aleluya